La Academia de Caballería de Valladolid acogió la gala de entrega de la 15ª edición de los premios Gran Zarcillo de Oro, que desde 2005 tienen carácter internacional. Este año se entregaron los nuevos premios Zarcillo a la Excelencia, en reconocimiento a las personas y entidades que han elevado la categoría y el prestigio de los vinos de Castilla y León a nivel nacional e internacional. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, remarcó la importancia de estos premios para la promoción de un sector vital en la economía regional. El sector en Castilla y León es importante, se han dado algunos datos. Para mí el principal, porque aquí han salido dos o tres agricultores, es el número de 16.000 viticultores que dedican y centran fundamentalmente su actividad en la viña y en el vino. Hablamos de unas 75.000 hectáreas de viñedo y fijaros, casi el 90% de ellas, más de 65.000, en zonas acogidas a algún tipo de protección o de figura de calidad. Los zarcillos a la excelencia reconocieron la magnífica trayectoria profesional de Alejandro Fernández, que con tinto pesquera ha dado a conocer los vinos de Ribera de Duero en todo el mundo. Para llegar a lejos y ser empresario hay que tener mucha ilusión y siempre adelante, unas veces te va bien, otras veces te va un poco peor, pero siempre adelante. Como tienes ilusión, cuando viene una cosa que has hecho bien, pues borra todo de atrás, es lo importante. Benjamín Pérez Pascuas fue premiado como mejor viticultor, mejor enólogo Mariano García, mejor sumiller Custodio López Zamarra, mejor estrategia de venta Álvaro Palacios, Campaña Más Innovadora, Grupo La Viña y Mejor Medio de Comunicación, el Norte de Castilla. 14 caldos fueron galardonados con el Gran Zarcillo de Oro, de los cuales 6 son vinos dulces, 4 tintos, 3 blancos y un licor, elegidos entre 20 países y 16 comunidades autónomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!